Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Sin verduras, sin pepinillos en este contenido, aquí lo que hay es pile huevo. Sanco chavo frito. Con Karol G, señores, que ha subido unas fotos que para mí son parte de un video musical o de un set preparado para un video, en el cual se ve a Karol explotando unos huevos y no cualquier huevo. O rompiéndolo. Explotando, rompiendo huevo. No cualquier huevo, el huevo no es blanco. No, esos son marrones. Marrones. Porque son posturas de gallina. Omega 3, omega 3. Porque son de gallina, que de gallina de calidad, ¿qué son? Omega 3. Omega 3, omega 3. Con omega 3, así que son marrones. Sí, los marrones. Bueno. Que tienen más proteínas, más vainas. Proteínas minerales y vitaminas. No, no, minerales no, porque eso está adentro. Como minerales. Proteína, proteína, proteína. Se murió George. Lo que mucha gente entiende y cree, como va a decirme aquí mi hermano JJ en las redes sociales, ¿qué es lo que se está diciendo de estas imágenes, George? Bueno, como vimos, la bichota puso sus posturas de gallina, para no utilizar el otro término. Puso los huevos. No, yo digo así. Como poniéndolo huevo, poniéndolo huevo. Puso de gallina en sus redes sociales y mostró un post donde tituló así, vean. Ayer te vi solita. Esa carita bonita. Diablo, qué mamacita. Donde la pudimos ver, hermosa, pero también lanzando varios huevos. Para mí, eso fue un mensaje que ella le quiso dar a Anuel AA. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje, según usted, experto de huevería? Ay, mi madre. ¿Experto de huevería? Oye, yo voy a asimilar esa pregunta. El huevero, el huevero, el huevero, el huevero. Yo voy a asimilar esa pregunta. ¿Y la chichita? Uno se ríe, pero ¿verdad? No, 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 usted, usted. Yo quiero. Usted analice esa huevada de Karol G. Usted qué huevólogo. No, 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 yo no voy a responder esa pregunta. Uno se ríe, pero ¿verdad? ¿Oíste? Usted le perdió un huevado aquí, duele, duele. Oye, esto es una parte de respeto, mi gente. Pero responde tu mensaje, ¿cuál es el mensaje? Yo quedé en shock. Ya no tengo ni siquiera palabra para la audiencia. ¿Cuál es el mensaje que tuviste? ¿Cuál es lo que dice la gente? ¿Cuál es el mensaje? Subliminal. Bueno, no, Karol G. Para mí, esa es ella lanzándole huevo a todos esos hate, incluyendo a Anuel AA, que aún no supera su relación huevo. Huevo para ti, huevo para los otros. Déjenme, déjenme quieta. Bueno. La interpretación tuya es que Karol G tira los huevos. Se lo tira los huevos. Sí, fuera de aquí. El día de San Rafael. A esos huevos que no funcionan. El día de San Andrés está Karol G preparando ahí. Esos huevos que no funcionan. Entonces, ya los votan. Con eso, ¿ustedes qué interpreta de esas imágenes de Karol G y los huevos? Yo interpreto de que esa media panty se le ensuciaron. La que ella tiene puesta en la foto. Usted no está viendo los huevos, ¿no? No está viendo la media panty. No, no, no. El mensaje para mí es que, o sea, que ella está rompiendo los obstáculos. Yo ni lo veo ni que es para Anuel, ni que es como ustedes. Yo lo veo como que ella quiere dar a entender de que han habido cosas en el camino, así mismo rotas, que esto y lo otro. Pero ella está ready. Ella lo ha sobrepasado. Eso es lo que yo entiendo. No tiene que ver para mí ni que esos huevos con hombres. Porque si los mezclan con hombres de brujería, entonces. ¿Cómo? Ají, pero el coreano siempre está en su misión satánica. En la mitología hispana, los huevos dan brujería. Sí. ¿Se hace brujería con los huevos? Sí. Y en Sudamérica se utiliza mucho eso. Están hablando de la bruja de aquí, oye. Si tú lo rompes, el hechizo no dice efecto. Oye, me lo haíste. ¿Cómo fue? ¿En qué se aplican los huevos a la brujería? Ayúdenme ahí, ayúdenme ahí. Oye, hasta para limpiar. Vamos, vamos primero con el coreano. ¿En qué usted entiende que se utiliza? Se hace en trabajo. Trabajo ya sea para que tú quieres dividir una gente de otra o que tú quieres. Se hace muchas cosas con los huevos. ¿Mailen usted? ¿Mailen bruja? ¿Mailen sabe? Bueno, los huevos se utilizan para diferentes rituales. Por eso ya llamamos la color de colores y unos pañuelos raros. Por ejemplo, se pueden utilizar para separar dos personas. Se pueden utilizar para hacerse limpias. Se pueden utilizar para amarrar a un hombre en los cinco sentidos de un hombre. Y se puede utilizar también para que cuando tú quieres desflojar, despojarte, tú te lo pasas por el cuerpo, lo rompes y ahí está. ¿Y si el huevo lo lleva? Y el huevo atrae la energía tuya. ¿Me entiendes? Y tú te limpias. Y usted, yo lo... No sé porque yo soy muy creyente en Dios y las personas que somos creyentes en Dios no. No, 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 de verdad que... No es que yo no sea creyente, pero hay cosas de las cuales yo soy ignorante porque yo no soy muy conocedor de esa parte realmente y es bueno escuchar porque así uno aprende. Si uno ve un día un huevo por ahí enredado, una media, una huella rara, uno lo sabe. Con hilo blanco, una vana. Bueno, yo no sé del hilo blanco, pero tú... Hilo rojo. Si yo encuentro un huevo ni que fuera de la nevera o fuera del cartón, hay algo raro. Porque no hay gallina. No hay gallina para estar tirando huevos. Por eso te digo que sí es hombre, brujería. Entonces, ¿qué es lo que dice en la mitología brujística cuando se rompe un huevo? ¿Qué es lo que pasa entonces? No, que ella está entonces haciendo un ritual para quitarse cosas de arriba y vainas así. Para limpiarse, estaba limpiando. O sea, ¿tú quieres decir que Karol G practica la brujería? No, no, no. Yo te puse en contexto lo que yo entiendo. Bueno, verdad. Que no es, o sea, con ese norte. Lo que sale de brujería es él. Que no es con ese norte que yo lo veo. Yo lo veo como que ella quiere dar a interpretar, como que ella ha sobrepasado los obstáculos. Pero, si es para, vaina, mensaje para hombre, brujería, esa es la verdad. No, 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 no. Quizás, quizás. O le rompieron los huevos adentro. No, quizás. Esto puede ser que esos son los huevos de Anuel. Los huevos que te faltaron, míralo ahí. Claro. El cartón, el cartón, el cartón de huevo. Ahora, ahora, tanta gente pasando hambre, man, y Carol G rompió. Ay, no. Pero, miren, no. Se sale de segura. ¿Y qué tiene que ver que Carol G? Gat dedique a 12 huevos. No, realmente, realmente, mira, estaba leyendo los comentarios en la misma publicación que ella puso y los colombianos le decían que estaba muy bonita en las fotos, que estaban de acuerdo con todo esto, pero que ella podría hacer otro montaje, ya sabiendo que en Colombia los huevos están muy caros. Ay, pero por un cartón de huevo que compró Carol G y lo gastó en una sesión de fotos. Ay, es que están los comentarios. No se lo van a matar. O sea, la humanidad no se va a acabar. Pero bueno. Bueno, yo le voy a decir la verdad. Yo no creo que esos huevos tengan que ver con nadie. No, eso no tiene que ver con nadie, para mí. Yo no creo que la gente, la gente, todo lo que Carol G, Carol G tiene un peo y quieren yo, dentro de la expresión también de que quizá pueda representar otra cosa, ¿verdad? Porque ella tiene un huevo en la mano y la que pone los huevos es la gallina, entonces ella es la gallina de los huevos. Mamá gallina. O mamá gallina, digo yo. La mamá de los pollitos. Cuando viene haciendo un comercial para doña gallina también. No, hombre. O para Andy, para vaina. Para pollo, para huevos, que se yo, ¿quién? Yo le dije. Pero, pero de verdad, yo no creo que tenga que ver con vaina de... No, no, eso para mí no es un ritual. Mucha gente quizá lo va a creer así, que es un ritual, por la manera que ella tiene el huevo agarrado y los otros rotos y vaina, tú sabes. Mucha gente se va por ese lado, pero no vamos a esperar, porque es un videoclip también. Es un set de un videoclip. Entonces vamos a esperar la canción. Déjame ver, yo creo que decía de qué canción era. Yo creo, creo. No, no, eso no tiene nada de culona ni nada de esa vaina. Eso no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, yo lo que sí sé de que aparte de estas imágenes, Karol G se ve... ¿Me vean a Karol G más flaca, conejo? Sí, sí. Más bella. Más degrada, más bonita. Más tonificada. Más tonificada. Se ve más esbelta. Se ve hasta más clean, como qué sé yo, con más cuartos se ve, con más dinero. O sea, que la librita a ella se ve pobre. No, no, no. La librita no tiene nada que ver con libra, pero... Tiene mejor proyección ahora. Sí. Ella puso, fue ella que la subió estas imágenes, ella puso un fragmento de la canción Culona. Ayer te vi solita, esa carita bonita. ¿Cuál video de Culona entonces? ¿De Culona el video? De ese verso de Culona, ese verso. Ahora hay que ver, porque hay muchos huevos rotos. ¿Cómo cuántos huevos hay ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, doce. Hay dos o tres cartones. No exageren, ahora no vengan a criticar a Karol G, porque tres huevitos se rompió para una sesión de fotos. Bueno. Hay mucha gente con hambre. Ella no va a salvar la humanidad con tres huevitos. Hay mucha gente con hambre. Karol G es una mujer. Y tú vas a ir con esa malidad. ¿Y quién te va a tener que ir con hambre? Tú sabes el hambre que quita a Karol G ayudando a la gente, mano. Pero, exactamente. Al ser ella. Karol G no puede utilizar una libre de azúcar en un video, porque ya hay mucha gente que le falta azúcar para ver café. Si yo quiero hacer bien a la humanidad, yo tengo que poner el ejemplo. Porque hoy yo no puedo hacer el bien y mañana levantarme con vuestra estupidez. Ella puede llevar otros mensajes, porque ella lo hace muy bien. Es muy profesional. Pero que utilice la comida, habiendo tanta gente con hambre. ¿Tres huevos? Tres huevos. ¿Tú sabes la gente en África que no sabe ni siquiera lo que es un vaso de agua? Y tú vas a decirle a Karol G que lleve y que traga los pa' África que rompió. Que ya le envió una carta a la ONU. No sé. Oye lo que dice Marle, que Karol G lleva esos cuatro huevos que ella rompió. No, 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 Karol G es una mujer que ayuda a mucha gente, lo sé, porque tiene su fundación. Y me extraña que ella utilice la comida. Esa es mi opinión. Pero que eso no es comida. Esa es mi opinión. 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 Como tú utilices un caballo, como tú utilices un perro, como tú puedes hacer un mondongo. Entonces tú vas a decir que hay que matar a ese pollo y se le comien el mondongo. Eso no tiene que ver, eso no tiene que ver, porque si ella sale comiéndose un plato locrio. Ya, eso está mal, ya. Ya, lo matan el arenque, mano. Pero el primero que comenzó fuiste tú, conejo, a hablar de la comida. No, pero eso soy yo bromeando. La gente sabe, pero en verdad, ¿cuántas cosas no han utilizado los artistas, señores, para montar video? Es verdad, también. Que ve, como dice producción, la educación es muy importante que los huevos. ¿Qué huevos? Son cuatro huevos. Ahora, tú me dices, amigo, Karol G gastó, di que gastó un trailer de huevos. Gastó 13 mil huevos. Pero cuatro huevitos. A cualquiera, pero a mí, friendo huevo, se me ha dañado huevo y yo lo boto. No salen dañados. No salen dañados. No salen dañados. No salen dañados. Felicidades. Cuidado, sé que usted no sabe frío y un huevo. No, escuchen. No, eso es verdad. Ahí se apoyó a la venenosa. Incluso son sus fanáticos. Yo estoy defendiendo los comentarios de los fanáticos de Karol G. Ustedes tienen que defender los comentarios de los fanáticos de Karol G. Porque usted no es de Setín, abusado. Usted defiende los de la yaya. No hay más de su comentario. Ustedes tienen que creer que esté la meca urbana aquí con el piloto. Venga, Mar. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La meca urbana. La meca urbana.